...mal en Dinamarca, lo saben ellos y lo sabe usted también. He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación. Su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo... Justicia Infinita. ¡En el aire! ¡Qué feo es cuando alguien no te devuelve las llamadas! ¡Ay, qué espanto! ¡Qué espanto! Y que hay un montón de gente que está en este momento del otro lado del audio receptor. Y por acá la muchachada de la radio. Que se salvaron de otras penurias, porque te encajan, me clavó el visto. Pero por lo menos te clava el visto. Vos sabés que el mensaje llegó a destinatario. Acá ni siquiera eso. Pero imagínate el sufrimiento que pasamos algunas generaciones. Bueno, otros que ni siquiera estaban comunicados. Ir al correo a ver si llegaba una carta. Eran otros tiempos, no eran tiempos panciosos. No. De otra manera. Pero decime, si cuántas veces... Vos sos un tipo que tuviste éxito en la vida con el sexo opuesto, salvo a diferencia mía, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cuántas veces te encontraste haciendo este gesto? Levantando el teléfono y escuchando el tú... Está, está bien. Sí, funciona. Funciona. No es que el teléfono esté roto. No, porque vos decís, ay, mirá si quedó mal colgado. Y es esto, porque cuando alguien te quedaba que te iba a llamar, pre-captor, pre-contestadora, y bueno, te llamaba. Sí, claro. Y capaz que para la otra persona tampoco era sencillo encontrar un teléfono. Porque no era que... Entonces, se tenían que dar. O sea, que no hayamos desaparecido como especie, porque no te encontrabas con la mujer y la mujer con el hombre. No sé bien cómo hacíamos. ¿Y cómo hacíamos? ¿Te llamabas a horarios...? Sí, pero exponía, digamos, el acontecimiento de encontrarse a una innumerable cantidad de riesgos. Y sí, pero bueno... Y así todo uno se encontraba con la gente. Te encontrabas, pero bueno. Lo que pasa es que nosotros no llegamos, me parece, a la instancia de ya la vida más adolescente, adulto, digamos. Lo que podríamos decir como joven de verdad. Sí. No el joven de 50 años de hoy día, no. El joven de 20. Que vos de repente salís, conoces una mujer que es de, yo qué sé, de un barrio totalmente distinto al tuyo, de la otra punta de la ciudad, y que lo único que los une es un teléfono. Sí. Nosotros ya en esa instancia, ya ahí ya teníamos, o existía, ya estaba ahí a la vuelta del correo. Sí. Ya estaba en el horizonte el celular. La diferencia que tuvimos fue que quizás había teléfono fijo y no mucho más que eso, pero por lo menos vos sabías que difícilmente hubiese en casa sin el teléfono fijo. Ya tenía, estaba bastante, estaba bastante, ya estaba bastante universalizado. No así la generación de nuestros padres, por ejemplo. No, no, no. Ahí justamente lo raro era que hubiese teléfono. Lo que pasa que cuando vos salís, así muchas veces la persona con la que entablas cierto vínculo es de lugares donde vos frecuentás habitualmente. Entonces si vos vas a la facultad, bueno, capaz que no te la encontrás todos los días porque ella va a otra clase o está en otro año o lo que sea, pero te las ingeniás, ahí sí. O el famoso patrullaje. ¿Quién no hizo el patrullaje ese? También. Nos encontramos acá. Qué increíble. Justo pasaba por acá. Después de haber estado dos horas, viste, yendo de esquina a esquina, rebotando como un acosador. Pero si hace 3 días que estás en la puerta del liceo. No, no, te juro que no. Pasé de casualidad, nunca paso por acá. Haciéndola del acosador, viste. Generando como un caracoleo en la ruta para ir a cierto lugar. Yo creo que es una gran síntesis esa que hiciste. No eran tiempos para ansiosos. No, no, no. Porque bueno, uno tenía que acostumbrarse que uno tiraba la botellita. Casi que era como tirar una botella al mar, ¿verdad? Y bueno, y con suerte, se llegaba a destino. Y así duraba en los romances para toda la vida también. Porque imaginate. Uno decía, no, si tengo que hacer esto de nuevo. Todo eso. No, y además todo, cada etapa llevaba su tiempo. Porque no era tan común y todo tan rápido. Pero era como todo más lento. Además, bueno, era todo mucho más. Sí. Familias más conservadoras. No era todo tan. Pero cuando vos querés contactar a alguien, y más en estos tiempos que corren, y más si vos sos de la Academia Nobel, de los premios Nobel, y no te contestan, es claramente un desplante. Es onda, mirá, no me interesa. Y además, a mí lo que me hace como ruido es, vos decís, vos, me imagino la reunión de los Nobel. Ah, y vos... Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Ay, cuando sea... Por favor, alguien que lo filme con el teléfono, cuando le cuente, se muere, se muere. Se cae de... Y la contracara de esa ilusión, ¿verdad? Que termine siendo... ¿Alguien tiene el teléfono de Dylan? Sí, pero yo qué sé, WhatsApp no tiene, yo ya le mandé SMS, pero no sé, capaz que lo revisa poco. Yo creo que lo lapidario fue el concierto que hizo 48 horas después, o más, de haber recibido el premio. Y cero palabras. Que no dijo nada, porque además fue en Las Vegas, capaz que ya dio otro concierto, pero ese fue en Las Vegas, que yo no sé qué está. Una ciudad muy familiarizada con el premio Nobel. Sí, sí, fue familiarizado con la música. Capaz que no dijo, porque de repente tenía que explicar que era el premio Nobel. Con la música y la poesía también, Las Vegas, ¿no? Sí, también. ¿Qué está compartiendo, compitiendo con Celine Dion? No, no, viste que Las Vegas es una plaza donde va de todo. Pasa de todo, pero él ya está fijo en Las Vegas. No, no, va a estar fijo en Las Vegas. ¿Qué pasa? Está haciendo la changa de los Juegos de Noche y va a cantar en el hotel. ¿Al circo de Soleil? En el hotel, no, no. Yo qué sé, no sé, capaz que ella tiene número fijo ahí. No, vamos a no. Y vos vas a ver a Dylan. No, no, no es el mago este, ¿cómo se llama? David Copperfield. No es David Copperfield. Yo qué sé. Que está haciendo el mango ahí noche a la noche. No, no, no. Es Bob Dylan. Está, por eso digo. Y que no te conteste, además, esto. Yo saco varias cosas como conclusión rápida, sin pensar. Primero, es un cara cagada. Está, esto se comprueba. Ya con lo... Yo ahí, perdón, pero yo en esa agua no me voy a mojar. Tener respeto por un montón de gente que estaba, que sí realmente está esperando. No entran. A ver si le dan un premio Nobel. Por lo menos decir, bueno, muchas gracias, realmente. A ver, si tiene una... Hay una... No sé, una razón política en contra de los premios Nobel. Sí. Bueno, pero... Lo hubieras dicho antes. Está bien, pero capaz que él quiere pensar bien qué responderles, lo hace en un ámbito privado y listo. Yo qué sé. Bueno, pero un gracias tampoco. No, bueno, pero capaz que él quiere decir, bueno, ya aprovecho y en vez... No voy a decirle gracias y después voy a... No, capaz que de repente está diciendo, bueno, ah, quiero responder de un modo... A mí me da, típico. Porque si el tipo sale mañana y sale una carta que la escribió en estos días y dice, bueno, me quise tomar el tiempo para agradecer esto, entonces se cae todo. Está bien. Es raro igual, ¿no? Y yo lo que sí no entro es en que, seguro... Bueno, entiendo que sea un premio muy importante, pero me parece que también es válido que alguien no le dé esa importancia. Sí, pero también tenés que entender... Yo qué sé. Me parece... Creo que hay un punto donde estas cosas donde... Porque a mí no creo que sea solo el premio Nobel. Intuye que es un tipo que no le da importancia a ningún premio. Está bien, pero... De hecho, el nombre de él se barajaba. O sea, yo qué sé. Decí lo antemano. Más estos premios. Bueno, quedás pegado, no podés decir eso. ¿Cómo vas a hacer? Imagínate que vos mañana decís, no, che, quiero decir una cosa, no me pongan en consideración para el premio. Pero si estás en consideración, si sale en la prensa. Pero si la prensa dice... Si no te gusta. Pero si... Nah, pero en estas cosas... Imagínate vos, vos porque ganaste un Bartolomé y algo, pero imagínate que no hubiese sido el caso. Y vos agarrás y decís, che, decíle a Bartolomé que la verdad que a mí me incomoda esto, prefiero, no me gusta esta instancia de competir con otros colegas y te dicen, pa, disculpa, ¿cómo me dijiste y te llamabas? Es horrible. No, bueno, está, pero lo podés... Sos una persona pública, lo podés hacer saber de una manera no tan directa, pero explícita, porque, a ver, estamos hablando que para algunas personas en el mundo esto es tocar el cielo con las manos. Bueno, está bien, pero para algunas personas en el mundo, ir a Tinelli es tocar el cielo con las manos. Lo único que digo es que... Yo no voy a ir por no faltar el respeto. Está bien, si mañana viene, viene acá, la Ferrari de Fetel, ¿me entendés? A pasear por la Rambla, sortean uno. Si a mí no me gusta la velocidad, si yo gano, antes de ganar, si se puede resortear, lo digo. Y si no se va a resortear, no me presento. O hago saber que, digo, vos, no me tengan en cuenta, porque a mí me gusta la Fórmula 1, pero tengo terror a subirme un auto. Porque, ¿qué? Porque si no, también le estás buscando el lugar a otro, ¿no? Se trata de vos solo en el mundo. Yo no soy... No, 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 no me sentiría... Para mí eso es muy parecido a sentirse preso. Yo lo hice, mirá. A mí no me costó nada llamar. Cuando la cáscara, como actor secundario, llamar a la academia... Lo que importa es lo que quieren los demás, no es lo que quieren uno. Que vayan, que arranquen como un amor. Pero es lo que querés. Sabés que hay que se metan el premio Nobel en el ojete. Eso. Agarrá y llamar a alguien y lo digo yo. Pero tenés la típica. ¿Qué me importa si se lo quiere ganar? ¿San congay? ¿El otro no sé qué? ¿Qué se lo va? No importa tres puntos. Yo no quiero ese premio Nobel. No le importa nada. No te importa nada. Te tienen que importar los demás. Es decir, si vos no lo querés, si a vos te importa un carajo, ¿qué te cuesta dar dos, tres señales que a un tipo de la... Pero capaz que las da, ojo. No nos apuremos. Capaz que las da. Dar dos, tres señales para que no te lo den el premio. Ya una señal está dando. Ya está dando la señal que le importa un carajo. No responde. Claro. Yo no digo, o sea, hay veces que está, vos no tenés más remedio, como pasa a veces en los Oscars, que te meten para adentro. Sí, sí, tal cual dijiste, no tengo más remedio, porque me tienen, la verdad, otra. No me inviten más. Basta. No sé cómo explicarle. No me interesa. Pero hay plata de por medio, aparte. Que la doy en algún lado. La academia, bueno. Sí, pero yo te sé. Se sobreentiende que... Yo digo que no va a agarrar, va a ir al cajero, y decir, bueno, la plata es el Nobel. No, ojo. Que diga mi Porto Weber. Yo no descartaría el siguiente escenario. Hola, sí, dirán, sí, somos el premio Nobel. Ah, está. Mirá, sí, leí en el diario, yo fui al cajero hoy. Y nada, te paso la cuenta, a ver. Mirá, mirá, los 800.000 euros. Cuando usted, cuando vea que mi cuenta tiene 800.000 euros más, yo salgo y agradezco. Antes, ni pío. No descartemos ese escenario tampoco. Capaz que el viejo de Irán, pesetero, dice, bueno, yo, esto por la plata baila al mono. Cuando vea la cuenta, ahí capaz que te agradezco. A mí me parece que si iba a tener esta actitud, tendría que haber dado un paso acostado. Antes. Antes haber dicho, no. Pero viste que fuera a jugar, en realidad nadie pensaba que. Yo me acuerdo que la otra vez sí se hablaba, pero también ni se hablaba de Dylan, ¿eh? Yo lo leí el nombre. Yo lo leí el nombre que estaba ahí porque podía ser, porque el año pasado se lo habían dado a esta mujer que era periodista. Pero además los Nobel, los van a echar, hay que echarlos a todos, del primero al último. Ah, sí, claro. Estos viejos pelotudos. Que para quedar bien, no sé, porque si querés, onda vos, vamos a hacerle una guiñada a la muchachada. Pero dale un premio a Enrique Iglesia. No estaría mal. Pero a Ricky Martin. Es un muchacho muy simpático. O sea, a Camila... A un youtuber. A un youtuber. No, porque eso no escriben. A cualquiera que escriba algo. Porque ahora ya prácticamente el premio de literatura es para alguien que, no sé, escribís cualquier cosa, escribís una receta cocina. Ah, no, pero la escribió la receta cocina. Es literatura. Bueno, pará, papá. Encima hacen todo esto y la tiran, pero al tercer anillo. Bueno, viste que eso es un tema que es discutible. La tiran al tercer anillo. No sé, no, no, no. Se fueron de... Se fueron de... Yo no diría que eso es algo que esté laudado. Hay mucha gente que considera que este premio eso tiene que ver hace mucho tiempo. Escuchame, esto es... Pero mirá, mucho más que darle un premio por Murga a la BSG. ¿Entendés? Te vas mucho más lejos. Estás totalmente fuera de categoría. No tiene lo... Pero ahí está la dimensión tiempo que en este caso con los nobles en general es como medio a la obra de carrera. Sí, bueno, pero es un músico. Yo sigo insistiendo, es un músico. Sí, igual ojo, porque también hay otra cosa más allá. Insisto, esta discusión que hay como todo un ala que dice no y otro un ala que dice cómo no. Porque aquí estamos discutiendo. También vale la pena decir que los libros, digamos, con los textos de las canciones de Ilan tienen 30 años en el mercado editorial. Está bien, pero es un músico. En 80 idiomas. Sí, está bien, pero no deja de ser un músico. Pero también hay una obra ahí que funciona como... Está bien, pero para mí es un músico. Si le damos un novel a los músicos, perfecto. No, no, pero lo que voy es que hay una obra literaria. Yo no digo que no sea literaria, digo que no se puede defender de su música porque él no publica sus letras y después hace canciones. No, hizo canciones con letras. Entonces, a mí, ¿por qué me gusta o se me llenan los ojos de lágrima leyendo With or Without You? ¿Es por la letra o porque yo conocí la canción? Ahí es donde yo creo que es muy discutible. Porque sí hay gente, por ejemplo, hay gente que ha salido a decir, che, qué bueno, hay gente que en realidad las lágrimas se le cayeron cuando pudo entender qué querían decir esas letras. Está perfecto, pero yo insisto en que me parece que es un arte. Por algo no es el mismo arte, la música y la literatura. Son dos cosas distintas. Pero a él no se lo dieron por ser músico. Se lo dieron por sus letras. Claro, pero él es músico. Bueno, eso es una cantidad de cosas. Debe ser cocinero también. No, está bien, pero las letras de él están hechas, lo que él escribe está hecho sobre música. Él, como todo ser humano, tiene un montón de actividades. Se conoció a través de la música. Yo ya no digo, no quiero entrar en la valoración de si es buena o son malas sus letras. Lo que digo es que son letras de canciones. Que no es lo mismo. No es lo mismo que escribir. No, pero bueno, lo que digo es que yo no sería tan cerrado a la hora de ser tan terminante, sino son canciones. No es solamente una canción. Hay una obra literaria, están publicados hace muchos años en muchos idiomas. Salva, pero arrancan, son canciones. Bueno, pero es como... Son canciones. Claro, pero capaz que una teoría de física arrancó siendo un chiste en un asado. No, no, no. Pero se lo dan cuando es una teoría. No te la lleve para el lado que no tiene sentido. Acá lo que yo te estoy diciendo es... Estoy tratando de que no te pongas tan estricto. No, es que en esto, para mí, es cuestión de ser estricto. Bueno, pero ahí es donde ha tenido que haber dos escuelas. A mí hay cuestión de ser estricto. Hay que entender que hay otra gente que no piensa igual que algo. Es un premio a la literatura. Por lo pronto a los que le dieron el premio. Sí, está bien. Pueden pensar lo que quieran. Yo creo que es un premio a la literatura. Sí. Y la literatura está despojada de una música. Yo creo que la obra de Dylan es imposible que vos la evalúes o que vos la consideres sin considerar su música. Es imposible. No estamos hablando de un artista... Es muy fino. Vos, por ejemplo, el premio al periodista, vos se lo sacabas. No, porque son letras. Ah, pero no entiendo entonces. Porque esto también son letras. Pero es música. Es distinto. No es música. La música es música. No, yo sí escribo una novela histórica. Sí. O escribo una biografía. Sí. O escribo poesía. O escribo cuentos. Sí. Eso es todo literatura. Pero ¿por qué el orden supone? Yo te pongo... Hagame un ejemplo hipotético. Que vos agarrás y escribís una obra, ¿no? Y resulta que esa obra se transforma, por ejemplo, en una puesta en escena de teatro. Sí. O, por ejemplo, en una película o en un documental. ¿Por qué es tan importante? ¿De qué manera se exhibe, digamos, el medio, verdad? En el que se da a conocer al gran público. Si de repente... ¿Cómo saber cuál era la intención inicial? Yo no sé si esa persona que está haciendo ese ejercicio quiso hacer una obra literaria, una obra de teatro, un cine... Bueno, Tigran quiso hacer música. Pero eso no, no, no. O Pedro Dalto. No sé si eso es así, ¿eh? O sea, es muy distinto. A ver, es muy distinto lo que hace. Por lo pronto él no dice eso. Por ejemplo, la trampa. La trampa. Y ahí es un insumo que hay que tener en cuenta. La trampa, ¿qué? La trampa, ¿qué hizo? Agarró poemas y les pone música. Sí. Es muy distinto a cuando vos componés. Ya pensando en una canción. Y lo que se da a conocer es una canción. Pero no es solamente una convención. Para mí. Para mí es música. Pero yo no estoy discutiendo de tu punto de vista. Lo que estoy discutiendo es que sea tan cerrado, digamos. Se evalúa con ese criterio. Con ese criterio tenés que evaluar guiones de cine también. Porque están escritos. Y evidentemente lo hacen. Porque si ya metieron músicos y metieron periodistas. Y si lo hacen... Y bueno, para mí es cine. Para mí es imposible. Si mañana, por ejemplo, dan un libreto. Yo qué sé, no sé. Para empezar, primero, generalmente... Generalmente el 90% de las obras que nosotros vemos en el cine parten de un libro. Generalmente. Que es un libro después adaptado y un guión. Sí, bueno. Pero generalmente... Un guión original. Pero pongamos el caso de un guión original. Yo creo que estamos hablando de otro... Son otras artes para mí. Porque es muy difícil evaluar a un artista a partir de una obra que se desarrolla en otro plano. Por algo están separadas. Para mí no es... Entiendo que el mundo artístico se comunica. Entiendo que hay una comunicación importante. Pero yo, te repito, no puedo desprender de cualquier músico su música con sus letras. Quiero plantear esto como ejercicio. Yo no tengo interés en tirar abajo tu argumento porque me parece que es válido que vos lo veas así. Pero yo te hago... Lo que intento explicar es justamente lo sinuoso de las fronteras de esto. Suponete, una persona que escribe poemas y los recita. ¿Eso es música? ¿Que le pone música abajo? No, no, no. ¿Como lo que hacía Benedetti? Como lo que hace cualquier poema que es recitado. ¿Por su autor? Pongamos por su autor. Bueno, pero inicialmente fue parte de ser poesía. Bueno, es que para recitar algo alguien no tiene que escribir. Pero digamos, ¿eso es música? Yo creo que es poesía. Y después vos le das la forma que quieras. Pero yo entiendo que... ¿Y por qué se diferencia lo que hizo Dylan entonces eso? No, porque primero si hay una publicación de ese material. Si vos me decís que vos das a conocer ese material con cierta música... Pero no, no. Volvamos al ejercicio. Imagínate, yo soy poeta... ¿Publicás un libro o poesía? No, no. Escribo unas poesías. Pará, pará. Escribo unas poesías y lo que publico es un disco conmigo recitando mis poesías. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que se acerca más. Más a la música que a la literatura. Bueno, eso es lo que ahí te digo. A mí se acerca más a la literatura que a la música. Pero estaría de acuerdo en que es algo por lo pronto discutible, ¿no? Si mañana, yo qué sé, si Neruda hubiese nacido antes de ayer y hubiese publicado disco con su poesía en vez de libro... A mí me parece que es más allá del... Porque después pienso también... A mí me resulta inevitable pensar en la cantidad de escritores, yo qué sé. Por ejemplo, Ginsberg, él no decía que él escribe, él decía yo hago música. Él nunca hizo música. Pero él decía yo... ¿Quién? Ginsberg. Cuando escribo, para mí es musiteria que muchos poetas además consideran que la poesía es música, ¿verdad? Entonces... Bueno, no, está bien, pero vamos... Hay un componente rítmico... Sí, está bien. Hay elementos, pero no deja de ser algo que está escrito. Claro, pero lo que voy... Es la palabra, la importancia de la palabra. La frontera en las artes es muy difícil. Sí, pero en un lado tenés la palabra desnuda. Sí, bueno, pero... Y en el otro no. Tenés una palabra que va acompañada de música. Entonces, y en el cine tenés... ¿Qué es la palabra desnuda? Y la palabra son la poesía, un poema. Pero ahí está. Son palabras. ¿Por qué la palabra desnuda es escrita y no oralizada, verbalizada? Puede ser oralizada, pero si vos... Y está perfecto si es un disco de poesía. Pero si vos eso, le agregás música, para mí, estás haciendo música. Entrás en el terreno de la música. Entiendo que es... Como en el cine... Sí, en el cine claro que hay música. Claro que hay literatura. Y capaz que hay otras artes que yo desconozco. Pero entras en otro grado de complejidad, porque quizás hasta más difícil, porque estás haciendo ese diálogo entre diferentes ramas del arte, lo estás haciendo para generar un producto final. Sí, sí. El producto final, canción, por supuesto que tiene la importancia y una base de la literatura. A veces más importante, a veces menos importante. En el caso de Dylan, notoriamente es muy importante. Hay artistas que es lo único que te amo, te amo, te amo, o me dejaste, te amo, te amo, y eso puede ser una canción. Claro. A lo que voy, que me parece que cuando se incorpora a la rama musical, estás entrando en otra rama del arte. Pero vos, por ejemplo, ¿no te parece que eso, más allá, digamos, de lo que uno, porque vos podés pensar eso, Fede, podés pensar otro, yo puedo pensar otra cosa. En definitiva, lo que prevalece es una convención, digamos, cuando hay un acuerdo, decir vos, mirá, esta disciplina artística empieza y termina acá. Bueno, votemos. Y el resultado es lo que marca la convención, pero luego, a la hora de los hechos, es un poco más laxo que eso, ¿no? Sí, yo creo que... Por ejemplo, si vos mañana haces canciones para salir de la literatura, ¿no? Y vos tenés un reconocimiento a las canciones, y vos resulta que tenés una obra que es una opereta, ponele, ¿no? ¿Qué haces? No, esto no son canciones. No son canciones, ¿por qué no son? ¿No es una canción? Bueno, bueno, pero la canción tiene que durar tres minutos. Está bien, pero yo creo que, no, pero hay convenciones que son más finas que otras. Hay convenciones que son más... Pero dependen siempre de un criterio. Sí, bueno, ¿qué es rock y qué no es rock? Sí, hay una frontera ahí. Hay eso que haya, que el criterio es subjetivo, entonces... Es más difícil. Ahora... Admite que hayan otras visiones. Ahora, cuando vos estás diciendo, bueno, a ver, ¿qué es música clásica? ¿Y qué es rock? Bueno, la cosa es más fácil de diferenciar. Bueno, depende de qué tan profundo quieras llegar. Sí. No necesariamente. Pero en principio es más fácil. No, de hecho, si vas a la esencia de la cosa, posiblemente sea más difícil que lo que vos creés. O sea, al revés del... Al revés, si no vas en la superficie, es fácil. Te metes a ver. está bien. Tenemos que hablar de cánones, tenemos que hablar de un montón de... pero si yo te pongo un disco acá de música clásica, te pongo a Bach y te pongo a Chuck Berry, claro, vos sabés que es rock y que es música clásica. Pero justamente, ahí es donde entras en que las definiciones son convenciones. Pero claro que son convenciones. Y las convenciones son subjetivas al final. Son subjetivas, pero hay en cosas que podemos estar más de acuerdo todos y es más fácil. Y este no es un ejemplo, porque claramente la mitad del planeta está foco. No, yo no sé si es la mitad. No tengo claro si es la mitad o no. Bueno, está muy dividido. Sí, está muy dividido porque es Dylan. Yo quiero ver si se le hubieran dado a un músico que nadie conoce. Ah, ni hablar. A un músico japonés que hace con el con... Eso seguro. La bola está dividida. ¿A quién se lo dan? ¿A qué tipo? Lo cual termina siendo... pero lo que pasa es que ahí es donde entra la importancia de Dylan. Claro, pero ¿qué es lo que se está reconociendo también? La obra de él. La obra, lo que generó, ¿cómo lo generó? Yo creo que lo que se le reconoce o lo que se intenta reconocer, no sé si es lo que se le quiere reconocer, porque yo, ya digo, con la gente de Nobel no quiero ni hablar, ya fui claro al respecto de ellos. Pero me parece que lo que intentan hacer es como darle un lugar a su obra literaria, digamos, a las letras de esas canciones que no solamente marcaron un momento cultural, son bien preciados de la humanidad, culturalmente hablando. No es solamente que marcó una época, que de hecho lo hizo, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, sí, sí, son canciones, pero acá, yo que sé, tenemos el ejemplo acá cercano de cuando se murió hace poco Spinetta y era muy interesante ver porque realmente la gente cuando tenía que hacer reseñas o cuando vos veías que se hacían trabajos de recopilación de su obra y era muy difícil establecer qué era el tipo, si músico o poeta. Y yo no sé cuánto libro publicó de poesía a Spinetta, capaz que lo hizo, capaz que hizo uno, no sé si hizo ni siquiera, pero podríamos tener cuenta que es un músico, sin embargo, posiblemente mucha gente lo recuerda como un poeta al tipo. Y bueno, yo no desconozco en absoluto la importancia de la literatura en la música. Lo que digo es que cuando vos entrás en el terreno de la música abandonás de alguna manera a la hora de dar un premio y decir, no, para mí no es literatura, estamos en el terreno de la música. Yo creo que es importante, que capaz que sus letras... Me parece que es interesante justamente eso, la discusión como decís vos. Es que en algún lugar hay que poner el límite. Es como por ejemplo, mañana... Para todas estas cosas vos tenés que poner un límite y ese límite es arbitrario, pero lo tenés que poner. Porque si no, todo es todo y en estas cosas no sirve todo es todo. Vos que me... O sea, es como, ¿qué es el mejor jugador de fútbol? Y bueno, y ahí empezamos. ¿Por qué se le tiene que ganar Messi el Balón de Oro? Claro. Es el que más genera un arquero que saca 10.000 pelotas, el mejor zaguero... Pero esas cosas son las que justamente alimentan la discusión. Alimentan la discusión, pero claro. Y la enriquecen. Vos... Ahora lo cierto es que vivimos una dictadura que los balones de oro son todos delanteros. ¿Por qué? Capaz que la discusión sirve justamente para... Yo creo que sacando el fútbol, que es más... Es una cosa absolutamente turbia, digamos. Y es... En general, vos para todas estas cosas necesitas basarte en convenciones, porque si no llegás a un terreno donde sirvo... A veces las convenciones la realidad te demuestra que no pueden ser tan duras como uno pretende. Lo que pasa es que si no son duras entras en un terreno es eso, de una amplitud donde puede ser todo, todo. No, tampoco tan exagerado porque un pintor no va a ganar el premio Nobel de Literatura. No, no, pero capaz que alguien te dice que fulano, hay un pintor que debajo de su pintura escribe tres líneas. Yo qué sé, no sé. Igual es difícil que, claro, generalmente son obras bastas. O sea, en el caso de Dylan, más allá de esa discusión que vos planteás, hay mucha cosa escrita. Lo importante es que él hasta ahora no ha contestado nada, no contesta, no responde. Yo quiero decir que... Parece que no le ha importado, aparentemente. encontré lo que para mí se acerca a la idea del mejor titular de la historia. Que el mejor titular de la historia es utópico porque ya sabemos que depende de que el club leche, ¿verdad? Salga campeón de Italia y vaya a jugar contra el campeón argentino que además tiene que haber sido Boca. Sí, en realidad lo único que tiene que pasar es que juega leche y Boca es la bombonera. Es todo lo que tiene que pasar para tener el mejor titular del mundo. No, y tiene que ganar. No, y tienen que llenarse de hinchas también. Sí, o que hagan muchos goles. Una de las cosas tiene que pasar. Eso propicia al ser el mejor titular de la historia del universo para siempre. Pero como es una situación realmente muy difícil de que ocurra... Hasta que no nos hagamos millonarios y no podamos traer a un leche ampliamente reforzado para generar un partido importante contra Boca es la bombonera. Para que eso pase y nosotros podamos darnos gusto y además pagarle un diario para que titule como nosotros queremos titular y todo eso. Mientras tanto, la competencia del mejor titular de la historia está abierta. Y me parece que el de hoy de CNN hizo muchos puntos porque tituló Nobel Prize has stopped knock, knock, knocking on Dylan's door que me pareció un título. Porque bueno, no logran andar con él y aparentemente bajaron la cortina ya. Parece que dijeron ya está. Sí, no le gustó más. Ya está, yo le decía no te buscamos más. Parece que salió la mujer, no sé si es la vocera o quién es, pero es alguien importante de los premios Nobel, esta mujer que dijo vamos a tener una fiesta alucinante, si él no quiere venir no vendrá, pero igual la distinción le pertenece, o sea que eso es algo que no es como... La de él está... Sí, no sé si la plata no va a ser tan jaterra y va a buscar la plata si no va a buscar el premio, no puede hacer eso. Ahí sí, te digo, no, pará, Dylan. Yo supongo que se referirá a esta mujer a la distinción en el sentido que está, es el premio Nobel. Digo, tampoco se va a financiar el premio Nobel por los 800 mil euros, pero si Dylan va a buscar la plata y no retira el premio es el terraje, le tiene que dar otro Nobel al siguiente año al premio al terraje del siglo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no quiero creer que no va a ser eso. Nunca sabés, yo quiero pensar que no también, pero no sé si. ¿Cómo va a ser eso? No, no, me parece que... ¿Será un papelón, Gonzalo? No, no lo va a ser. Sepulta toda su carrera si es una cosa. Yo no sé que... La verdad que es muy raro porque un premio además como el del premio Nobel de Literatura. Bueno, tuvimos a Modiano el otra vez hace un par de años que se manifestó sorprendido, como no merecedor, además aparentemente... Vienen bajo la picota los premios de Literatura. Se le estaban dando por obras o por un pasado literario que él consideraba ya abandonado, dejado, en fin. Era medio así. A esos sumémosle los de la paz tan controversiales. Pero la rama, o sea, en literatura generalmente puede ser que la gente diga pa, no lo conoce nadie o qué pena que no se lo dieron a fulano. Pero que vos digas vos, qué aberrante le dieron un premio yo qué sé, a Coetze, al sudafricano este, le dan un premio. Nunca pasa como pasa con el premio Nobel de la paz, ¿no? No tengo recuerdo, mi vida es corta con respecto a esto, pero no recuerdo un escándalo del tipo de vos, al presidente de Estados Unidos, al tipo que está mandando tropa a Irak, le vas a dar un premio Nobel de la paz. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que es un premio mucho más político, es un premio mucho más político, más polémico, ahí sí, totalmente atravesado por cuestiones de ideología dominante. Hablamos de que quizás pase a nivel de física y química, pero como uno no tiene puta idea. No tiene ni idea. Y te come cualquier pastilla. A ver, no se lo van a dar a uno que dijo, que viene diciendo que descubrió la ley de gravedad. ¿Pero te acordás que Stephen Hawking no tenía al final? Stephen Hawking no tenía. No tiene. Porque yo no sé, yo lo escuché, mirá. Pero están los agujeros negros. Yo de los agujeros negros no entiendo nada. ¿Cómo no va a entender un agujero negro, papá? ¿Sabés de lo que entiendo un poquito? Muy poco, pero algo entiendo. Yo sabés lo que me pasa. Y él habló de Marciano. No, no, no. Yo te voy a explicar lo que me pasa con una persona. Yo cuando estoy con una persona que se me muestra muy leída, muy lectora, muy inteligente, muy conocedor de muchos temas, yo escucho. ¿Y qué has escuchado de Stephen Hawking? Donde yo ve, digo, papá, qué disparate, cómo sabes de tanta cosa. Me llama la atención, pero dejo el mantito de la duda ahí, como si fuera un picnic, ¿no? En el piso. Ahora, donde en algo que yo sepa mínimamente te veo trastabillar hablando con la misma seguridad que viniste hablando de todo lo demás, te derrumbaste, no servís para nada. No sabés ni chifrar. Y Stephen Hawking, yo lo escuché hablando de fútbol y ya está. No sé qué habla de los agujeros negros, no me importa. Una persona que opina, ya ni me acuerdo qué opinó sobre Lee Suárez, lo que él opina, pero escuchame, ya está. ¿Qué premio te van a dar? Porque él habló del partido Uruguay-Inglaterra en el Mundial. Sí, un burro. Un burro. Hablo de probabilidad. Un burro, ya está. Entonces yo digo, bueno, desde el pulmotor ahí capaz que él ve los agujeros negros. Es otro tema interesante. Cómo alguien que tiene tu respeto ganado en un terreno lo puede perder fácilmente poniéndolo en juego en otro terreno. Totalmente. Y más, ¿cuándo te metés con una cosa sagrada como el fútbol? Porque a la física no le importa a nadie. No nos afecta en el día a día. Bueno, al final sí. Sí, al final sí, pero a ver, la ley de gravedad. Si no sabemos que existe. No, igual te vas a ir afectando. Igual te vas a ir afectando y nadie es boludo. Antes que se hiciera la formulita y todo, vos sabías que si tiraba algo para arriba se iba para abajo de vuelta. lo que pasa es que el conocimiento de cómo opera y funciona esa ley es lo que te permite trabajar con ella que por ejemplo yo no sé si nos cambió tanto como humanidad. ¿Cómo, Gonzalo? Que nos cambió un montón. No sé si nos sirvió para tanto. ¿Cómo no? Sí, eso... No sé si Newton y la manzana sirvió de verdad. ¿Cómo no? Tiene que haber, por supuesto, que hacer miedo. Entonces, yo estoy en Hawking. Ahora, me parece que salvo el premio Nobel de la Paz que es un premio más discutido o eventualmente el de Economía, capaz que los de Física y Química te dicen lo mismo. Son como otra vez favorecen esa ideología dominante. ¿Pasa que el de Economía parece cada vez más un premio Nobel a la Matemática al final o no? No, lo que pasa que muchas veces son modelos económicos. Al final tienen tres premios Nobel a la Matemática. El de Física, Química y el de Economía. Son los tres lo mismo. Es el mismo premio con diferente nombre. Ahora, el de Literatura, para mí, lo polémico es no lo ganó fulano, pero nunca se lo dan a uno que escriba con los codos, ¿no? No, bueno. Bueno, nunca se lo dieron a uno que diga. Bueno, pero el de La Paz sí. A Belén Francese. No, digo no. Sin entrar a eso, pero no se lo dieron a Dan Brown. No se dejó llevar por la moda. No, no, no. Jamás la Academia de Letras. Más bien se hacen los cosos, ¿no? Bueno, pero los tipos... Porque de hecho, ahí está Murakami, que vos decís vos, pero... Está, bueno, pero está, no es poca cosa. Parecen encerrados en no dárselo. En no dárselo, pero a ver, los que realmente mueven y son los tipos que... Sí, los mega bestsellers. El aporte para la literatura lo hacen, no lo hacen los bestsellers. Sí. Los bestsellers, no, 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 no. O sea, le gustan a la gran mayoría de la gente, pero vos no vas a encontrar una literatura que digas... Capaz que te aburre ese tipo de literatura. No es de mi preferencia. Sí. Pero vos agarrás un libro de esos, de estos popes y son un disparate los tipos, el lenguaje que tienen, los floridos, las imágenes metafóricas que los tipos alcanzan, los giros que hacen. O sea, va mucho más allá de, bueno, al final de las últimas páginas o te lleva al trote como... Que es un mérito, no lo descarto. Pero con esto, Bob Dylan, se generó que se metieran como en la polémica de un premio que nunca, me parece, no tenía esa polémica de, ¿cómo se le van a dar a este? Que no sé qué. Tengo esa sensación. Me parece que siempre era más de... ¿Y por qué no se lo dieron al otro? ¿Sabes que ahora que estás diciendo, estás contando esto? Yo... Porque la verdad es que no suelo seguir mucho así como la conversación, los rumores previos, pero... ¿Yo estoy malo alguna vez sonó el nombre de Paulo Coelho para el premio Nobel de Literatura? No creo. No, yo no me acuerdo. Porque a mí me suena que estaba en una conversación y a mí me llamó la atención. La verdad que... Bueno, creo que leí una vez un libro que no me pareció mal escrito, además, para nada. Pero tampoco es de estos de los más famosos de él. ¿No es el alquimista? No, no, no. Era uno que casualmente estaba como... Digo casualmente porque este programa tiene mucho vínculo con Dublín. Era de una chica que vivía en Dublín. Pero no, realmente no me acuerdo cómo se llamaba. Alguien seguramente nos va a hacer acordar de eso. Pero estamos hablando de uno de los tipos que ha vendido más libros en la historia, ¿no? O sea, está ahí. Pablo Coelho. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si en la historia. Ha vendido mucho. No, a mí me parece que está... No tengo ni idea. Sí, creo que está onda como si te dijeran en el top ten de la historia. O sea, sí, sí, sí. Una cosa bestial. Pero no sé por qué tengo ese recuerdo. Como de que en algún momento se habló así que esto sí va a ser un escándalo. O sea, porque la discusión... No porque yo no te acuerdo, no tengo ni idea, ¿eh? Porque capaz que... Como desconozco un poco su obra, capaz que... Pero, ¿te imaginas? Porque eso sí que nunca le han dado a alguien que vos digas, no, este... Se lo dieron, suponete, a... Un premio a la música que está asociado como, no, bueno, a la calidad, a los nuevos y se lo dan a Rihanna, por decir algo. Claro. Genera, va a generar. Genera. Sí, en este caso siempre o generalmente nunca suele caer en la lista de los más vendidos. Yo te diría que las dos, las excepciones son los latinoamericanos. Sí. Porque... García Márquez muy vendido. García Márquez pero otra que muy vendido. Sí. Y Mario Vargas Llosa, bueno, ni hablar. ¿El de García Márquez en qué año fue? No, 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 ya... Yo creo que es de la década del 80, ¿no? A mí me parece que sí que fue en la década del 80. Sí, Vargas Llosa también. Un tipo ya había vendido algún librito. En el caso de Vargas Llosa ya era el Vargas Llosa... Sí. Bueno, el otro que también era muy vendido creo, era un un autor muy conocido es este hombre el Saramago, ¿no? Sí, es verdad. Saramago creo que 80, los principios de los 80 el de García Márquez. García Márquez. Creo que Saramago era más Saramago que García Márquez García Márquez, digamos cuando le dan el premio. Se podría decir. Sí, posiblemente. Vargas Llosa ya era el Vargas Llosa final, ¿no? Era como una obra terminada la de Vargas Llosa más allá de que es una persona que sigue publicando obra asistimos sin duda al mejor Vargas Llosa que quizás tiene algún destello más pero... Mirá, acá entré en los libros de mayor venta de la historia no está entre los 10 está en el 12 en el 12 el alquimista te interesa saber ser alquimista el libro más vendido de la historia no, así como... Ah, bueno entonces voy desde el alquimista que creo que es el 11 o 12 ahora no me doy cuenta muy bien, sí pero anda por ahí esto es en todas las lenguas no sí sí y dice ventas aproximadas ajá el alquimista 65 millones de ejemplares con 65 o sea que está empatado el guardián entre el centeno de Salinger con 80 millones el código da Vinci de Dan Brown ya te digo que está atrás 50 sombras de Grey y está adelante me parece pará con 83 millones ella o she de Riederhager con 85 millones el león la bruja y el armario esto es la crónica de Narnia de Lewis dice por acá esto es crónica de Narnia no, de 1950 sí, pero no son crónicas de Narnia no dice sí, porque él es contemporáneo era muy amigo de Tolkien bueno y luego entramos en estos son digamos entre 50 y 100 millones de ejemplares y acá vienen los top que son los que han vendido más de 100 millones más de 100 millones 10 negritos de Agatha Christie 100 millones triple representatividad de Jan Semin 100 millones esto chino ¿verdad? después Sueño en el pabellón rojo también chino de 1759 más de 100 millones el Hobbit de Tolkien más de 100 millones y acá entro en el top 3 el Principito de Antoine de Saint-Exupéry 140 millones el Señor de los Anillos o sea, Tolkien metió en el top 5 y metió 2 con el Señor de los Anillos 150 millones acá lo que pasa es que no sé si es toda la si computan todos o tomarán el no, deben ser la trilogía completa me imagino y el libro más vendido de la historia pará, pará, pará es este es contemporáneo o es de ubicame en fechas nada más siglo XIX siglo XIX sí siglo XIX siglo XIX qué lindo está esto se está haciendo para mí es una sorpresa pero capaz que vos te de este qué fue quién ha sido el monstruo así del siglo XIX ojo porque uno piensa en monstruo y piensa un montón de autores más no necesariamente el libro así no, la Biblia no porque no se vende claro no, si podés comprar una Biblia pero generalmente te la regalan te la regalan por lo general si vos querés una Biblia vas a encontrar quien te la regale sí 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 pará no me digas no me digas europeo lógicamente o americano es americano americano sí y bueno americano no, no, perdón no es americano no, es europeo europeo sí, sí, sí ya tiene una pista o sea que probablemente inglés no, no sí, sí, sí está bien dije bien inglés sí inglés sí y inglés es Arthur Conan Doyle pero yo no me imagino que haya vendido tanto estamos hablando de más o sea el 2 habíamos dicho 150 millones sí, sí, sí si querés tengo una pista el 1 tiene más de 200 millones de ejemplares vendidos ahora con la misma te digo que seguro que hizo mucha menos plata que Pablo Coexe sí, eso sin duda porque en el siglo XIX sí este hombre no, pero no, no, no ¿quién? no, Humberto Eco 50 millones como el nombre de la Rosa el nombre de la Rosa anda bien no sé, Salva ¿quién es? el señor Charles Dickens con historia de dos ciudades felicitaciones de 1859 aplauden porque ya no igual no no, no, no Charles Dickens sí estoy mirando claro porque los tenés en Wikipedia los encuentran como catalogados por cantidad de ventas entre 20 y 30 millones de ejemplares entre 30 y 50 está súper interesante mirá Tokio Blues de Murakami tiene más de 12 millones no, no Murakami tiene una obra es que yo creo que el principal obstáculo para que le den el premio a Murakami es la cantidad de ventas que tiene porque ¿qué puede ser? estamos hablando es un es un más vendidos ¿no? entre mirá esta después el de bueno Tokio Blues está muy vendido Tokio Blues es el que tiene 12 millones Crónicas del Pájaro Crónicas del Pájaro que de acuerdo al mundo ese no sé cuánto tendrá no sé si aparece IQ 84 creo que hay otro todo el atentado de Tokio 1984 de Orwell tiene 25 sorprendente también yo no pensé que tuviese tanto a ver qué más pará porque está bueno García Márquez que hoy hablamos de 100 años de soledad 30 millones 30 millones la guerra y la paz de Tolstoy 36 millones Dan Brown aparece en todos aparece Dan Brown lo que pasa que pero es que 50 sombras de Grey debería estar también Harry Potter debe estar Harry Potter está el más vendido es Harry Potter y las reliquias de la muerte y está en 44 millones claro si es el último las reliquias de la muerte pero también hay que ver qué tan actualizado está esto porque quizás por ejemplo de repente si esta información tiene 4 o 5 años capaz que ya está arriba de los 50 fíjate 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey tiene que haber vendido pero una 50 sombras de Grey 31 millones claro está lejos lo que pasa que esas obras además vendió menos que las aventuras de Pinocho por ejemplo tomá ojo no quiero que la gente haga la asociación entre Pinocho y 50 sombras de Grey porque no necesariamente la tiene Juan Salvador Gaviota Juan Salvador Gaviota 40 millones es un lindo libro Juan Salvador Gaviota es simpático bueno Salva dejame ya que estamos porque no sé si estamos ya que estamos no sé si